¿Qué es la situación dramática del productor? Que fueron los que pudieron repuntar sus cultivos, hoy por hoy la mayoría de los lotes no están en condiciones apropiadas como para llevar adelante un cultivo, está bien que todavía el daño no es tan grande, pero si esto es continuo lamentablemente vamos a ir nuevamente a un periodo de seca que va a afectar todos los cultivos que en este momento están implantados. Bueno, el girasol había una expectativa de siembra de unas 25.000, 35.000 hectáreas, habrá sembradas en el mejor de los casos unas 20.000 hectáreas, todavía el productor está sembrando, está sembrando fuera de fecha, está o no la fecha no adecuada para la siembra, pero sí hay todavía información de que los productores donde cayó un poco más de agua o donde hubo un poquito más de precipitación está sembrando, así que vamos a seguir esperando. Estimo que en estas semanas sería como máximo el tiempo para que siembren, pero bueno, vamos a ver también cómo viene la situación, cómo vienen las lluvias. Estamos esperando la lluvia que supuestamente entre el sábado y el domingo estaría cayendo, pero bueno, estamos todos, como siempre decimos, mirando para arriba. Y hay algunos, los girasoles, la mayoría de los girasoles, por lo menos los que estuvimos recorriendo y viendo, no están tan afectados, no diría que no están afectados, no tan afectados o no se nota todavía la afectación. Es cierto que el productor se fue un poco más abajo, sembró un poco más profunda la semilla, por ende tuvo mejor humedad, pero bueno, vamos a esperar, tiene que estar lloviendo, necesitamos sí o sí lluvia para que siga desarrollándose el cultivo. Todavía estamos en emergencia agropecuaria, la emergencia agropecuaria está hasta fin de mes, estamos contemplados dentro de la emergencia agropecuaria. Esto va a ser evaluado, si esto no continúa, si continúa la seca, sí, va a ser evaluado por la subcomisión de emergencia y sobre eso tomaremos la determinación si es necesario pedir nuevamente emergencia, una prórroga o que se declara nuevamente la emergencia o no. Pero esto tenemos que esperar hasta que por lo menos termine esta emergencia y ver cómo sigue la situación.